Se va a rendir honores al señor Presidente Constitucional de la República. ¡Batallón! ¡Atención! ¡Presenten! ¡Armas! Honores al señor Pedro Pablo Cusinqui Godard, Presidente Constitucional de la República. ¡Gracias! Señor Presidente Constitucional de la República, el batallón de cadetes se encuentra formando para la ceremonia de graduación. ¡Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El jefe de línea solicitará el permiso al señor Presidente de la República para iniciar la ceremonia. Señor Presidente de la República, ¿se va a continuar con la ceremonia? A continuación, el señor Pedro Pablo Cuchín que Godard, Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, procederá a tomar el juramento de honor a los señores oficiales integrantes de la centésima vigésima cuarta promoción que lleva el nombre del Teniente Coronel Néstor Gustavo Escudero Otero de la Escuela Militar de Chorrillo, Coronel Francisco Boloñesi. ¡Oficiales, saquen! ¡Presente! ¡Armas! ¡Armas! Juráis a Dios y prometéis a la patria conservar con honor la espada que la Nación os otorga como atributo de autoridad y mando para defender su independencia, soberanía e integridad territorial. ¡Sí, puló! Juráis a Dios y prometéis a la patria preservar el brillo de esta espada con actos que contribuyan a la cohesión y solidez de las Fuerzas Armadas del Perú al desarrollo nacional, garantizando la vida y la paz de nuestra sociedad. que evidencien vuestro respeto a la ley, vuestra entrega absoluta a la institución, vuestra disciplina y lealtad. ¡Sí, puló! Juráis a Dios y prometéis a la patria mantener el más ferviente culto a vuestra profesión Siguiendo el ejemplo de nuestro patrono, el Coronel Francisco Boloñesi, Gran Mariscal del Perú, y conservar incólume el prestigio del Ejército ¡Sí, puló! Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premien, de lo contrario, que os lo demanden. A continuación tenemos las palabras del señor Pedro Pablo Cuchingi Godard, presidente constitucional de la República. Muy buenos días a todos y antes que nada, felicitaciones por estos cinco años de estudios que culminan exitosamente hoy. Desde la espada de honor hasta el último de la clase que se gradúan hoy. Y a las damas que son parte de este grupo distinguido, a todos les deseo éxito en sus carreras. Y un saludo muy especial a los padres de familia que hoy ven un sueño que se está culminando con el progreso brillante de sus hijas e hijos. Ustedes se enfrentan un gran reto. Los que se queden hasta el final tienen por delante 40 años de carrera. hasta el año 2057-58. ¿Cómo será el mundo entonces? Nadie lo sabe. Lo único que sí sabemos es que habrán muchos lindos momentos en el camino y también muchos escollos y obstáculos. Lo importante es nunca perder la fe. Siempre ser optimista. Los problemas tienen soluciones. Pero tienen soluciones si uno tiene la fortaleza interna, los valores para enfrentar el mundo. Y esos valores son, como bien lo dijo hace un rato el comandante general, la honestidad, la capacidad de reconocer lo que uno está haciendo, no ilusionarse, decirse la verdad a sí mismo. Y yo sé que ustedes triunfarán. En el Perú tenemos muchos obstáculos. Tenemos una situación política muy fracturada. Muchos chismes, muchos rumores, muchas luchas fratricidas. Tenemos que unirnos. Unirnos contra los verdaderos obstáculos. Y esos obstáculos son bien conocidos. La corrupción que proviene del desorden administrativo, de la falta de cultura, de honestidad. La droga que contamina nuestra sociedad. La pobreza. La pobreza en los Andes, en la Amazonía, retrasa a millones de personas. Y en esto el ejército tiene un papel importante. Porque el ejército aglutina a jóvenes de distintas clases económicas. Unifica al país. Busca ayudar en las zonas pobres. Y también el ejército tiene que unificar el país. Somos un país inmenso de mil valles donde las comunicaciones son difíciles. De aquí a Huepi, en el extremo norte del país, hay dos mil kilómetros. Y de aquí a Desaguadero, en el extremo sur, hay mil setecientos kilómetros. Y nuestras fronteras están descuidadas. Descuidadas porque no tenemos suficientes bases navales, militares, aéreas, radares. Tenemos que estar en las fronteras. Tiene que haber prosperidad en las fronteras. porque así vamos a mantener un país unido. Se ha progresado tremendamente en los últimos veinticinco años, económicamente. Tenemos una economía cinco veces más grandes de lo que era en el año mil novecientos noventa. Cinco veces más grande. Pero todavía tenemos un gran trecho que recorrer. Y ustedes como líderes, líderes del ejército, líderes futuros del ejército, pero líderes electos hoy pueden ayudar tremendamente en esa tarea y lo pueden hacer siguiendo su conciencia con valores de altura, de honor y de honestidad. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Línea defensa de sin desidia. Victoria y al unión y de paz. Victoria, victoria a los gigantes del que le parió de defender nuestra soberanía ¡Con gratis un relojismo y valor! ¡Señor presidente constitucional de la república! ¡La ceremonia ha terminado! ¡Os invito a despedirse de la bandera de guerra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor presidente constitucional de la república! ¡Voy a continuar con el batallón de cadetes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!